Aquí viene, batazo entre primera y segunda, la bola de Hinton Rayfield. Ya estamos en el camino a intermedio de los Tigres. El lanzamiento le tiene con esta línea. Hinton a la esquina del bosque izquierdo. Allá cortó el jardinero, van a detener al hombre en tercera. Doble el batazo para Ryan, los dominicanos. Va y a terreno corto del bosque izquierdo va a anotar en carrera de tercero el hombre. Y está anotando. Para el dolor. Retratado en el plato. Ponchado Bonifacio. Le tira y abanita. Ponchado. Lazo alto y profundo al left field. Va atrás la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Bien atrás. Otro ron de Bonifacio. El pato del juego. Hintonía desde el dígido. Lelo, Willy y los muchachos. 4-3 en la jugada. Terminó el elificano. Y ni a su abanita al bosque central. El lanzamiento le tiene con esta batazo. Allá corta, segunda, una, otra, primera. Tongo de Matanza. 6-4-3. Intento de robo. Batazo grande para el desfil. Va atrás la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Traga, ya va el jardinero. Y capturó para el segundo. Out en la entrada. Fly. Despío, aquí viene. Le tira y abanica. Ponchado. Será va a ser un poquito de la pata. Batazo por el medio. Pisa. A primera. 6. Un invento. Un invento. Del chico maravilla. Aquí viene Romero. Le tira y conecto por el medio. Globito. La bola. Pica. Vienen dos para la goma. No, lo descubrieron al hombre de tercera. Va de la cruz y llegó a segunda. El lanzamiento le tira y abanica. Ganó la batalla finalmente. Viene para la goma el hombre. Y anotó. El tiro es malo. Viene también de la cruz. Uy, anotó también. Conecta un batazo grande, pero el netfil va atrás a la bola. Bien atrás, bien atrás. Le va llegando Arturo. Orlando Comercial y la garantía de piezas y servicios de H-Export. La bola está en el aire. El corredor en tercera. Viene entrando en carrera. Te lo vi, exacto. Reyes de Pich. Le ponte el bar de nada más. Y la bola. Pica buena. Viene una. Viene otra, señores. Señores. Quítense del bebé. El que pesa menos y resiste más. Elige Block Curie, el Block Ecológico. La bola está en el aire. El ganidero izquierdo llegó, capturó. El corredor en tercera. Salió para la goma. Una más. Una más para el equipo azul. El... Béisbol. Here's the pitch. Se metió debajo. Salió en tercera base. Y llegó. Ter... 8 de siempre. Here's the pitch. El batazo cargado. La perdió. El disparo al lanzador. Llegó a tiempo y ha expuesto a... No me he preocupado. Y les voy a decir en breve por qué. La bola está en el aire. Difícil. Pica buena. Wow, wow. Una más. Y el que les voy a decir en breve. Atrás el swing es pochado. Se los cuento el séptimo episodio. Here's the pitch. Le pone el bate nada más. Y la bola se va de aquí. Puede ser doble. El corredor de segunda dobló por tercera. Viene para la goma. Está entrando en carrera. Te lo dije un doble. La segunda carrera para los leones. Here's the pitch. Se metió debajo. El ganinero derecho. Llegó. Capturó. Cayó el primero. Here's the pitch. ¡Homba! Le dieron, le dieron un ching nada más. No le votó al bateador. Espochado. Cayó el segundo. Replento de fanáticos. El batazo por tercera. Segunda. Espuesto out. Terminó el... Ángeles y a Neurich García. Lo golpeó. No. Pero así no. Está tan amplio así. Te digo ahora. Por tercera. Hay espacio. ¡No! Le ganó la carrera. Lo iba a decir. Exceso de confianza acá. Here's the pitch. Le botan el bate nada más. Y la bola pica buena. Viene entrando una carrera más. Para el equipo de los leones. Y ahora el juego está. 10 carreras por 4. ¡No tenga miedo! Probatazo a lo profundo. El ganinero derecho en la zona de seguridad. ¡Señores! ¡Un palo acechado! ¡Un palo acechado! Y los leones están vivos. ¡Están vivos! En el octavo episodio. ¡Movilé! ¡Here's the pitch! Cuando el bate, el bate, el bate, el bate, la segunda base. El disparo a primera. Es puesto out. Caio el primero de la entrada. Out fácilmente para los leones. Atrás el swing completamente empuchado. Terminó la entrada. El resumen de tensión. ¡Here's the pitch! El batazo bien colocado. Se va de hit al ser real. ¡Y es de pitch! ¡Señores! ¡Señores! ¡Se acabó el relajo! ¡Victoria para el equipo azul! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! ¡Porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los tigres del Lisey! ¡Qué bonito! ¡Porque ahí viene! ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.